Control, control, déjame solo con mi dolor Control, 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 control Y si me muero, ya no hay dolor Y quien te controla, la luna o el beso, la yoga o el papa, tu mente o tu cuerpo Y quien te controla, la droga o el vino, el santo o el brujo Tu madre o tu hijo, vímelo Control, 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 control Déjame solo con mi dolor Alegría bombare, alegría vivo yo Alegría bombare, no más control Control, 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 control Déjame solo con mi dolor Venita a pegar, que no es mi amor Venita a pegar, en tu corazón Control, 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 control Déjame solo con mi dolor Que llegó la hora de la liberación Que llegó la hora de la iluminación Control, 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 control Déjame solo con mi dolor